¡Solidio, chileo, guanajuato! ¡Estamos así con la diferencia! ¡Estamos así con la diferencia! Yo vi la luna entre las aguas azules del mar Nave de luz que balanceaba la brisa al pasar Al contemplar la luna marinera La fui abordando con el pensamiento Copo de espuma le puso por vela Los caracoles le puso por nebo Y navegando me fui alejando De la inmensidad de mi nave de luz Sobre el espejo azul Que semejaba el mar Allí las nubes se retrataban Y cual gaviotas gigantes que desfilaban Sobre el espejo azul Que semejaba el mar Muchos luceros allí brillaban Y como peces luminosos jugueteaban La data fue alrededor De mi nave de luz Y fácilmente en ese instante podía precisar Y navegaba por el cielo Por el ancho mar Era el paisaje regio deslumbrante El mar y el cielo en él se confundían Yo viajaba, viajaba en mi nave Sobre las aguas, diáfanas, diáfanas, diáfanas Y los luceros que allí brillaban Leyeron una red De plata sobre el mar Y aficionando Entre sus mallas A la fulgente embarcación que navegaba Se dirigieron Hacia la playa Entre las nubes en gristosa caravana Entonces al llegar A la orilla del mar Eso yo desperté Volví a la realidad Y me sentí feliz Feliz de navegar En mi nave de luz Sobre el inmenso mar Sobre el inmenso mar Sobre el inmenso mar Sobre el inmenso mar Sobre el inmenso mar